En el libro de jueces, se llama shoftin, término hebreo para indicar jueces. El libro de jueces no se llama Elohim, se llama shoftin. Otro término hebreo para indicar jueces es felim, nunca Elohim. Son ellos que de todos modos deben justificar que cuando el verbo está en plural, el significado tiene que ser otro. El comandante jefe de las fuerzas de Israel, que se llama Yedfet, está discutiendo con estos aquí. Y les dice, las tierras de las cuales tu elogí, que hemos, de Dios, son tuyas. Y las que Yahweh, nuestro elogí, nos dio, son nuestras. ¿Necesita alguna explicación tal versículo? Para los teólogos, sí, ellos necesitan escribir miles de páginas para tratar de explicarlo, para nosotros, ignorantes no. Que Mos es igual a Yahweh. Que Mos es aquel a quien fueron confiados los moabitas. Para Yahweh fueron confiados los israelitas. El comandante de los israelitas dice, tú el ojín te dio aquellas tierras, tú eres. Y el nuestro nos dio esta, y son nuestras. ¿Por qué es más claro que eso? No. Es necesario inventar que existe la alegoría, metáfora, misterio. En el momento en que entendamos estas cosas, todo termina. Pero eso es lo que está escrito. Yo repito, usen de la forma que prefieren, pero sepan que eso es lo que está escrito. Adelante. Podría aclarar cómo Moisés, dice el público, de las que el faraón sabe, sabiendo que los egipcios eran mucho más importantes que ellos. Puedo decir que probablemente Moisés ha recibido la misión de sacar de allí las personas deseadas. ¿Puede tener un sentido la historia de los hermanos Shabbat, como dice el público? Sí. La señora se refiere a los hermanos Roger Shabbat, de la familia de rabinos que estudiaron y analizaron el Targumín, la Biblia aremaica. No es claro lo que usted dice, que traduce esas anécdotas del video. Los hebreos descenderían directamente de los egipcios a una afirmación que cambiaría completamente a la visión del éxodo bíblico. Aquella historia puede haber sentido. Como hablo de la Biblia que tenemos en casa, debemos hacer de cuenta que la verdadera sea ella. El Targumín es una Biblia diferente completamente. Cuenta una historia muy diferente. Ya que me hizo la pregunta... Espere. De acuerdo con el estudio de estos dos hermanos, Roger Shabbat, solo egipcios salieron de Egipto acompañando a Moisés. En el pasaje de nuestra Biblia que está escrito que Moisés es hijo de los Ibrín, hebreos. El Targumín está escrito que Moisés es hijo de los Yahud, nombre para indicar a los sacerdotes del faraón Akenatón. Por lo tanto, para nuestra Biblia Moisés es hijo de hebreos. Para el Targumín, la Biblia en arameo, Moisés es hijo de egipcios. Miembro de la casta sacerdotal egipcia. Nosotros hacemos de cuenta de que nuestra Biblia es la verdadera. Entendemos lo que quiere decir con que hagamos de cuenta que entendemos que no es una broma. Si todos hicieran cuenta de ese libro, el mundo sería más tranquilo. Si todos hicieran de cuenta que... Desafortunadamente, cada uno saca su propia verdad y quiere imponer a los demás esa verdad. Ahora, para llegar a eso, en el Éxodo 32 se habla del episodio del Becerro de Oro. Cuando Moisés está en la montaña y su pueblo no le ve volver. Y piden a Aarón que hacerles algunos Elohim. Atención, en hebreo, está en plural. Haznos algunos Elohim que nos conduzcan a la tierra prometida. Sería como si decían, haz algunos jueces. No, la de antes. Haz algunos jueces que no tiene sentido. Haz algunos Elohim que nos conduzcan hasta allí. Aarón, el sumo sacerdote, el máximo representante de Yahweh, ni intenta convencerlos. Está de acuerdo inmediatamente. Dame el oro que poseen y haz el becerro del oro. Háganlo. ¿Por qué? Porque los Elohim que vivían en Egipto no tenían y que no hay que simbolizarlos. Pero Yahweh sí. Yahweh no permitía que los simbolizara de alguna manera. Los otros Elohim no tenían problemas con eso. Los otros Elohim permitían... El ternero de oro se hace. Yahweh ve aquello y le dice a Moisés. Ve, desciende porque tu pueblo... Éxodo 32, verso B7. Tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido. El tuyo. Yahweh habla siempre de los hebreos como su pueblo. Aquí le dice a Moisés. Tu pueblo, el tuyo, no el mío, no el nuestro, el tuyo. Lindo eso aquí. Fue un hebreo de un grupo de estudio de Roma que me hizo notar ese pasaje. Desciende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido. Se alejaron del camino que yo había ordenado. Hicieron un ternero. Se postraron delante de él y le dijeron a Israel. Es decir, al otro pueblo. He aquí tus Elohim que te dejaron salir de la tierra de Egipto. Es decir, Yahweh dice a Moisés. Aquellos que quisiste traer juntos a tu pueblo hicieron ese becerro y dejaron a los demás a Israel, a los descendientes de Jacob. Estos son los Elohim que os han liberado. Ven. Esto quiere decir que Moisés trajo consigo una fuerza armada egipcia. ¿Por qué? Porque él sabía que su pueblo deseaba volver porque estaban muy bien donde estaban. No eran esclavos. Estaban muy bien. Él llevó a una fuerza armada para impedir episodios de rebelión. Lectura de la Biblia para entender que quien pensaba diferente de él era exterminado. Y dice, déjame actuar. Mi ira se enciende contra ellos y los devora. Es decir, los extermino. Y Moisés le dice, No, 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 no. Yahweh, ¿por qué tu ira se enciende contra el pueblo que usted permitió que saliera de la tierra de Egipcio? Porque los egipcios deberían decir que los sacaste de allí con malicia para después exterminarlos en una montaña. Egipcios, egipcios, no los israelitas. Yahweh le dice a Moisés, tu pueblo está haciendo confusión. Tu pueblo está diciendo a mi pueblo, a los posibles míos, estos son los elohim que le sacaron de allí. Yo los extermino. Y Moisés le dice, No, a Yahweh no los nacecines. Yahweh debe encontrar una comunicación con su general de campo. Yahweh tenía una necesidad desesperada de una persona como Moisés. Si una persona como Moisés, Yahweh no haría nada. No habría hecho nada. Fue Moisés quien lo hizo todo para él. En el caso de las mujeres, lo mantuvo en pie por varios años porque necesitaba instruir a una generación de combatientes, entrenar a jóvenes combatientes, mantener ese campo por varios años para poner en pie un ejército. Yahweh consiguió todo eso gracias a la mediación y el mando de Moisés. Yahweh necesitaba tratar muy bien a Moisés. Cuando Moisés le dijo a Yahweh que no hagas eso, no podrías exterminar a su pueblo, Yahweh concedió, incluso habiendo hecho esto en desobediencia. Está aquí la historia. cuando Yahweh manda a Moisés a hablar con el faraón. Si tenemos tiempo, hablaré sobre las diez plagas, es algo muy curioso. Cuando ellos obtienen el permiso para dejar Egipto, Yahweh le dice a Moisés, dice a tu pueblo, a nuestro pueblo, para entregar todo el oro que poseen. Es normal que un esclavo diga a su señor que tengo intención de irse. Me da el oro que posee y su señor consiente y le da el oro que posee. Este pueblo posee bienes que vendieron a cambio de oro. Dejaron Egipto con 1.200 kilos de oro, 7 toneladas de metales. Y la Biblia habla constantemente que salieron bien equipados. No eran esclavos fugitivos. No eran esclavos fugitivos. La Biblia revela una historia muy diferente de la que nos han contado. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Pues no. El público dice, usted ciertamente conoce la teoría de que Moisés podría ser identificado como persona y sacerdote de los faraones. ¿Usted considera esa teoría? Mauro explica. ¿Cómo la liga con el hecho del señor sugiere que Abraham era sumerio? Le preguntan a Mauro. El pueblo de Israel es la fusión entre sumerios y egipcios y egipcios. Ahora, así que hagamos lo siguiente. Los rabinos escriben que la identidad israelí es el producto de un largo proceso que duró algunos siglos, que involucró a las semitas, no semitas, nómadas, seminómadas, los habitantes de la ciudad de Canaán, es decir, personas que ya vivían allí y otros que llegaron de fuera. O sea, la identidad israelí inicial de acuerdo con esos rabinos no existe. De acuerdo con el libro citado por la señora, los estudios de Roger Sabbat fueron solo egipcios que salieron de Egipto. Tiene una cosa interesante. Si el pueblo hebreo es descendencia adamítica, adamítica podría ser descendientes de los sumerios. Tanto la Biblia cita todos los pueblos del Medio Oriente pero nunca cita a los sumerios al referirse a ellos como pueblo. ¿Por qué cita a todos los demás pero nunca a los sumerios? Porque tal vez los autores originales eran ellos mismos, los sumerios, y ellos hablan de los demás. Este es un tema muy, muy interesante. Es un tema para profundizar mismo porque dijo antes que el episodio adamítico haciendo cuenta regresiva en cuanto a lo que la posible adaptación del diluvio bíblico que no es el diluvio grande universal que parece haber sido una inundación simplemente local, Adam y Eva podrían ser colocados alrededor del año 4500 a.C. Adam y Eva son apartados del llamado Gan Eden después si tenemos tiempo la hora es sobre paleogenética botánica relativa a dicho territorio si tenemos tiempo obvio se apartan del Gan Eden se alejan en el momento en que se vuelven y que algo que no debería haber ocurrido porque ellos estaban allí dentro y no debían reproducirse si colocamos ese episodio alrededor del 4500 a.C. la antropología y la arqueología nos dicen que en Mesopotamia en el cuarto milenio a.C. aparece una cultura una civilización completamente formada sin ningún signo de evolución esto es en el momento en que aparece en el teatro medio oriental ya conocen la escritura conocen la agricultura conocen la astronomía la matemática el arte de la construcción el arte de criar animales se plantean la pregunta de dónde ven estas personas que ya llegan formadas a culturizados o culturizados la Biblia nos dice que de un cierto lugar uno de los centros de mando uno de ellos porque tenían varios por ejemplo en la odisea en los capítulos 6 y 8 en este caso nos hablan de otro centro de mando igual a este pero establecido en otro lugar otro centro de mando de este tipo tenemos aquí una población que es alejada de aquel centro de mando que se encuentra del norte de Mesopotamia y Mesopotamia parece una civilización completamente formada por lo tanto ahora siempre con gran simplicidad del raciocinio si se unen las dos cosas tenemos individuos que viven en contacto con los Elohim habían sido muy bien instruidos son alejados del centro de mando de los Elohim y en aquel territorio donde fueron enviados en el caso de la civilización completamente formada ya lista escritura etc 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 si unimos las dos cosas obtendremos la respuesta es una hipótesis no sé si sucedió de eso de manera es una hipótesis usando el sentido común aparece una civilización ya formada los textos antiguos mencionan dónde está esa civilización ya formada si unimos tenemos la respuesta son los históricos que deberían hacer eso los que ya se pueden capacitar y ya y no cuento nada nuevo esta es la esencia de los argumentos por lo que en realidad los hebreos al menos los de origen podrían haber descendido de aquella civilización es decir de aquella cultura y no es un caso que existan familias hebreas que dicen de ser descendientes de Noashita es decir descendientes directos de los Noé de Noé por lo tanto de la cepa de los Adamitas aquella genéticamente pura esto es desde el punto de vista de los Elohim por tanto aquella que tenía en su origen es notable componente de patrimonio genético de ellos de los Elohim todas las hipótesis pero que vale la pena tomarlas en serio porque son lógicas porque son lógicas por supuesto que necesita abrir un poco la mente porque uno dice pero entonces ¿qué sucedió allí? ¿qué? 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 Gracias por ver el video.